¡Mamá y secreto revelación! Poder de Dios, poder de Dios. ¿Sabe por qué no Dios permitió que esas personas te hicieran daño? Porque hay un plan. Yo no he terminado contigo, te dice Dios. Yo apenas estoy comenzando contigo. Ahora, poder de Dios, más. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios.